Gracias Marisa, aquí estamos como bien decías ubicados desde el living y como la placa indica vamos a hablar de deportes, en el día de hoy va a ser un programa muy especial porque le vamos a dar la bienvenida, se suma a nuestro staff de Noticias en Red nada más y nada menos que Pablo Gavira, uno de los periodistas deportivos más destacados de Rosario justamente para hablar, que anda pasando con Juve, que anda pasando con Rosario Central Pablo Gavira, muchas gracias ¿Cómo te va Leandro? Gracias por la invitación, gracias por estar aquí con todos nosotros ustedes que están de aquel lado y que seguramente si son amantes del fútbol, del deporte bueno, a nivel internacional sabemos bien lo que está pasando con el Barcelona sabemos bien lo que está pasando con el Atlético un fin de semana apasionante, con olor a argentinos, a rosarinos por otro lado que se va a definir recién la semana que viene, empataron los dos fíjate cómo cambió la taba, un Martino que la semana anterior a este cotejo y a este empate que le dio nuevamente oxígeno y que se va a definir el campeonato el domingo próximo ya había manifestado que había perdido toda posibilidad ¿Cómo cambia el fútbol? Digo, pensando en esto también, lo que había ocurrido ayer mirando el resumen de todo lo que había pasado en las jornadas en el fútbol de cabotaje aquí en la República Argentina, un Quilmes con Caruso Lombardi ¿Otra vez? No, que había renunciado Que había renunciado y volvió el otro día Hace cuatro fechas atrás había dado el paso al costado lo fueron a buscar los propios jugadores de fútbol creyendo que ellos eran responsables del mal momento de Quilmes Es decir, a ver, Caruso Lombardi presenta su renuncia da un paso al costado y después de cuatro fechas lo salva del descenso nada más y nada menos y haciéndole prácticamente perder el campeonato todavía tiene vida aquí me se esgrima de la plata Digo, qué lindo y qué maravilloso que es este deporte que es el fútbol, ¿no? Y también pensando un poquito más allá y con eso vamos a estar arrancando en este bloque es lo que ocurrió el fin de semana con un New Soul Boys simplemente lo que era el cotejo propiamente dicho para las estadísticas, para el fixture para darle un poquito más de energía cuando estamos compartiendo imágenes a lo mejor y afianciándose este chico, ¿no? 17 años, Ponce pero fíjate un detalle no menor todos los que convirtieron y también otra vez fundamental para lo que pasa con Gabriel Heinz se despide con una fiesta muy linda con un gol que le rebota a él pero todos y hubo un denominador común al terminar cada gol los de Ponce, el propio Castro o Maxi Rodríguez fueron a abrazar fueron a estrecharse con un abrazo inconfundible junto a Heinze digo, esto que queda a lo mejor solamente para los simpatizantes para los hinchas de lo que es un ídolo de lo que es reconocimiento un jugador tan importante con nada más y nada menos que 11 títulos cuando vemos estas 10 imágenes esto no es un detalle menor a ver, yo sé que está medio desprolijo pero fíjate esta imagen esa quiero ver y poneme la otra si estaba también a mano porque no es un detalle menos estas dos imágenes yo te quiero mostrar estas dos imágenes porque yo estaba en la cancha y después yo no sé le decía a mi camarógrafo no sé si ya estoy viejo o sensible yo me emocioné ¿y por qué te digo esto? me pasó lo mismo hace muchos años atrás con Palma cuando se retiran Rosario Central son imágenes muy fuertes digo que un hincha se acerque o que el propio Ponce que hay una diferencia nada más y nada menos de 20 años un jugador que se está retirando Heinze un jugador que está naciendo en la vida futbolística como Ponce le vaya a dar su homenaje en cuanto al gol lo entiendo pero un Guzmán que ya tiene una trayectoria o un Lucas Bernardi no solamente tienen trayectoria desde lo futbolístico sino también como ser humano han dejado algo en New Soul Boys se quieran sacar una foto digo eso te marca fíjate esta imagen el llanto de todos los jugadores compañeros de él cuando entró la familia fue muy emotivo la despedida fue muy emotiva digo porque llegó toda su familia sus hijas hinchas de New Soul Boys lo dijo el propio jugador la propia camiseta a ver a ver si nos empezamos a entender qué significa esto pero esto no es solamente para el hincha de New Soul Boys puede ser de River de Boca tenés que ser amante de lo que somos nosotros del fútbol y de los mensajes este jugador estuvo en las mejores instituciones del mundo jugando en el Real en el PSG arrancó en el Valladolid donde no tuvo demasiado roce jugó en la selección nacional jugó mundiales pero viene elige él llegar a New Soul Boys en New Soul Boys pasó toda su infancia estuvo en la pensión ¿sabes cuántos partidos jugó New Soul Boys? ocho no más que eso allá por el año 97 pero ocho partidos jugó tal cual y ahí se va al Valladolid le podía ir bien le podía ir mal en el Valladolid le va muy mal porque no jugó nunca a tal punto que lo transfieren al Lisboa al Sporting de Lisboa allí comienza a tener rodaje comienza a tener minutos como el pase era del Valladolid tiene que volver al Valladolid y allí ya sí comienza la carrera de Gabriel Heinze que lo tiene 14 años en el exterior con todos los títulos 10 títulos a nivel en los distintos equipos que jugó uno con la selección nacional y decía esto Gabriel Heinze lo vamos a escuchar a ver si subimos un poquito el audio orgullo ¿no? haber vuelto a ser campeón sí ya no hay nada más para decir ya lo dije todo en tres semanas solamente agradecerle y nada más ya no tengo todo lo que pueda decir ya está de más porque ya lo dije todo y aparte lo dije todo durante los dos años que he estado 17 años de carrera 11 títulos ¿te faltó algo? ¿te queda algo? no, no porque ya tampoco lo pienso porque ya no lo puedo ganar más así que no, no todo lo que hice lo hice con con alma y corazón y sacrificio que eso es lo que más me importa jugaste con Messi con Cristiano Ronaldo con Ronaldinho te dirigieron grandes técnicos ¿no? sí con Ponce con Thompson con Muñoz con todos estos pibes que hicimos un fútbol extraordinario ellos también merecen hoy mi mayor de los respetos seguro Gringo ¿te da la receta la última para quienes? no, no lo sé porque no no lo veo tampoco puedo decir que se lo deje a mis hijos que importante lo que dice yo soy a mí me gusta mucho empezar a analizar los conceptos de jugadores como estos como Abreu te puedo nombrar sí Lucas Bernal es interesante escuchar aquellos jugadores primero que han logrado algo les tengo respeto muchísimo respeto a aquellos que logran algo en cualquier profesión no solamente en el fútbol pero también aquellos que han se han rozado y se han codeado con los mejores y que han tenido rosa internacional vos fíjate la pregunta del colega ahí de Colomar es ¿jugaste con los mejores? sí desde Messi Cristiano Ronaldo Ronaldinho él le dijo sí pero también con Ponce con Muñoz es decir también nombra jugadores que recién lo que te decía antes el caso de Ponce está recién empezando su carrera y tal vez a lo mejor puede ser una cuestión de Dios una cuestión de suerte una cuestión de la vida misma que no logren ni el 10% de lo que logra la vigencia pero él baja a tierra y dice pero yo también jugué con estos jugadores los cuales yo quise yo elegí yo vine a la Argentina y elegí pura y exclusivamente a Newt Solvoix para retirarme y para lograr objetivos porque yo y eso lo dijo antes del partido soy un ganador yo me quiero retirar y la vida le devolvió eso se retira ganando goleando en un partido que no tenía nada que ver con los puntos porque uno descendido el otro que no peleaba absolutamente por nada pero él peleaba por esa gran despedida digo la moraleja es esto hay que acordarse del pasado también y él se acordó fue un déjà vu de lo que pasó en su vida y volver a su fuente y recordar lo que viene de aquí en adelante para Newt Solvoix que es esto este futuro son estos jugadores Pablo además el momento en el cual vuelve Heine porque hoy es fácil volver a Newt porque desde los últimos dos o tres años se ha instalado nuevamente dentro del primer plano en el fútbol argentino hace cinco años que está codeándose en los mejores lugares Heine se vino cuando estaba peleando por el Newt Sol y cuando necesitaba repatriar esos jugadores importantes había que elegir venir en este momento cuando te puede salir bien o mal y salió campeón y sale campeón eso que te toca la varita mágica y que solamente algunos elegidos se pueden dar el gusto se retiró Gabriel Heine en el fútbol argentino se retiró Verón dos jugadores tal vez para los amantes del buen fútbol Verón un talentoso un virtuoso amante del buen fútbol pero también para que haya los Verón para que haya los Riquelme para que haya los jugadores que son distintos y los líricos también se necesitan jugadores ganadores y distintos como Heine que no a lo mejor te va a hacer un caño pero si te va a poner todo eso el amor en la camiseta para la cual defienda no importa si en este caso es Newt o todos los clubes que han pasado en un ratito le prometo porque hay mucho para seguir hablando cómo va a quedar la tabla de posiciones vamos a estar analizando este Rosario Central un Rosario Central que empató que en algunos momentos da la impresión que se ha relajado un poquito el plantel los objetivos se cumplieron primero el ascender segundo permanecer no es poca cosa ya hay dos descendidos hay otros que están tratando de quedarse el Quilmes que lo habíamos mencionado y Central en esa relajación hizo que pierda algunos puntos importantes hoy está clasificando a la sudamericana depende de sí mismo la semana que viene pero lo analicemos en un ratito en un ratito nomás Pablo además muy importante las palabras de Miguel Ángel Ruso hay jugadores que han cumplido un ciclo han ascendido han permanecido me parece que se viene una renovación muy importante en cuanto al plantel de primera división y lo necesita obviamente lo necesita la última cortita Gabriel Jainz ¿cuál es su futuro inmediato? en algún lado se manejó que puede llegar a ser ayudante de campo del loco Bielsa en Francia se habló él no quiere demasiado hablar de ese tema porque todavía creo que debe estar emocionado de lo que ocurrió no lo ha mencionado se habló también de Gareca si venía Neil Solvoix que podía ser el asistente puede ser lo de Bielsa o puede ser algo de Neil Solvoix en un futuro no muy lejano pero tampoco cercano me da la impresión Bielsa es el descubridor de Jainz para nosotros los hinchas argentinos cuando lo empieza a poner en las elecciones como que empezamos a verlo puede ser pero ya Gabriel tenía su apellido por eso lo miró pero puede ser que sea más conocido como decís vos por lo de Marcelo Bielsa fue un camino importante para él en la vida